Si una noche clara miramos al cielo, tenemos ante nosotros el acertijo más difícil de todos. El vasto universo. Los astrónomos llevan décadas intentando resolverlo, pero parece que cuanto más intentan averiguar sobre él, más dudas genera. La NASA, que es una de las agencias espaciales más prestigiosas del mundo, cuenta con todo lo necesario para intentar resolver los acertijos que nos muestra el universo. Por ello, este año pusieron todo su empeño para intentar resolver dos de las preguntas más complicadas que conocemos. ¿Hacia dónde se dirige el universo? ¿Cuál será su destino? Para averiguar qué ocurre en el universo y cómo actúa, los astrónomos tienen una herramienta muy útil. La constante de Hubble. La constante de Hubble es una medida que sirve para saber cómo de rápido se expande el universo y así desentrañar sus secretos. Sabiendo ese valor exacto, los científicos pueden determinar el destino de todo lo que conocemos y por ello la NASA ha querido poner todas sus herramientas disponibles para saber el valor exacto de dicha constante en los últimos años. Pero el resultado final dejó tan perplejos a los científicos que la mayoría creen que con la física actual no podemos explicarlo. Parece que el universo juega con nosotros, se expande según cómo se mide. ¿Realmente todo esto es así o es que nosotros hacemos todas las mediciones mal? Buenas de nuevo y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Las mediciones no coinciden. Estamos muy perplejos. Esto es lo que dijo en un comunicado el prestigioso premio Nobel y científico de la NASA, Adam Ries. Que mostró efectivamente que cada vez que medimos la expansión del universo, nos hallamos con valores más y más dispares. Ya no cabe duda, no son errores. Se nos está escapando algo que no podemos explicar. Eso fue efectivamente lo que confirmó finalmente la NASA con unas mediciones las cuales pretendían poner punto y final a este debate que teníamos sobre la expansión del universo. Ellos lo que querían es entregar a los astrónomos una medida exacta de la expansión del universo que coincidiera con las medidas anteriores o cuando menos que fuera bastante aproximada. Y bien, para ello, usaron datos del gran telescopio Hubble apoyados por una sonda espacial que es la sonda espacial Gaia. ¿Con esto qué pretendían? Pues pretendían afinar todas esas mediciones. ¿Qué pasó? Pues que fue absolutamente todo lo contrario. Las mediciones muestran que el universo se expande mucho más deprisa de lo que se pensaba. Y fijaos, porque no solo eso, también indican que según desde donde se mire y como se mire, se expande diferente. Bastante curioso, ¿no? Efectivamente, ya a principios de este año 2018 habíamos comentado esto aquí en Atraviesa lo Desconocido. Mostrábamos efectivamente que las medidas no coincidían y que el universo a causa de eso, de esa expansión tan grande, se estaba desgarrando y que nadie sabía por qué ocurría. Es decir, si esto al final le acaba ocurriendo, el universo llegará un momento que ya no es que solo sea frío e inerte, sino que todo se acabará como desapareciendo en la nada. Se acabarán los átomos separando tanto entre sí que ya no quedará ninguna interacción entre la materia y ya no se podrá ver, digámoslo así, ninguna luz en el universo. No quedará prácticamente nada. Pero bueno, lo que es obvio es que las medidas nunca coinciden. Y lo cierto es que es una completa locura, porque nadie sabe por qué ocurre esto. Fijaos, hay muchas formas de medir la expansión del universo, pero desde el año 2000 se ha estado midiendo de forma mucho más exacta gracias a los enormes telescopios y sondas que estamos enviando al espacio. Telescopios como, por ejemplo, el increíble Hubble, que al no tener una atmósfera que lo esté molestando, la imagen es mucho más nítida. Mucho más nítida que la obtenida por telescopios aquí en la Tierra. En el espacio con un espejo efectivamente de 4 metros podemos tener la misma potencia que aquí en la Tierra con un espejo de 20 o incluso de 25 metros o incluso más. Y bueno, usando el Hubble, esas primeras observaciones midieron que esa expansión del universo era de media a unos 72 kilómetros por segundo y por megaparsec. Como sabéis, bueno, un megaparsec más o menos coincide con 3,3 millones de años luz. Por tanto, el universo se expandiría, según esa medición, a 72 kilómetros por segundo cada 3,3 millones de años luz. ¿Qué hace el Hubble? El Hubble mide, como quien dice, estrellas cercanas, ¿no? Estrellas que están en galaxias cercanas, más bien. Bueno, ese valor, bueno, en principio daba 72 o incluso algo más. Pero, luego usando sondas espaciales que miden la radiación de fondo del universo, como por ejemplo la WMAP, se medía ya menos valor, por ejemplo, en el año 2007. Se medía unos 70 kilómetros por segundo por megaparsec o la abreviatura que es MPC. Pero es curioso porque después de esta sonda, que es la WMAP, tenemos esta otra, que es la Planck, la cual tenía la potencia suficiente como para medir valores mucho más exactos. Los científicos esperaban que, con la sonda Planck, esos valores de 70, 72, 73 se acercaron un poquito más entre sí. ¿Qué pasó? Que ya empezamos a ver ya una discrepancia bastante grande, ya que el telescopio Planck medía 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces los científicos de la NASA querían resolver esta gran discrepancia porque no sabían si efectivamente eran errores o qué demonios era. Así que, bueno, cogieron todos los valores disponibles y toda la potencia del Hubble, que fue apoyada también por el satélite, por esta sonda, que es la sonda Gaia, que es de la Agencia Espacial Europea, y en conjunción intentaron resolver este misterio y conseguir una medida, que bueno, que fueron una medida estándar, que tuvieron, pues una medida aún mayor, 73,5 kilómetros por segundo por megaparsec. Además, anteriores medidas se iban acercando cada vez a 73, es decir, parece que el universo, en cuanto más lo medimos ahora, mucho más rápido se expande, es decir, se está saliendo de la medida predecida, ¿no? Los científicos en este aspecto están muy confusos. Y claro, usando mediciones de, bueno, realizadas también por datos obtenidos, por ondas gravitacionales, incluso este número lo eleva más, ¿no? Entonces, pues es algo muy confuso. Resulta que los científicos se enfrentan ahora a un enorme dilema. Por una parte tenemos que, bueno, que las mediciones del tamaño de las ondas del fondo cósmico de microondas, medidas, bueno, por el telescopio Planck, que bueno, que son como un lejano eco, ¿no? De lo que es el Big Bang, pues esas mediciones fueron aproximadamente de unos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Eso por un lado, pero por otro lado, las últimas mediciones de las estrellas relativamente cercanas que nos ha entregado la NASA, a través del telescopio Hubble y del Gaia, han medido 73,5 kilómetros por segundo y por megaparsec. O sea, que esto nos dice, o bien, que según qué cosa miremos, el universo se expande de una forma o de otra, o bien que nuestros cálculos podrían incluso estar equivocados, o bien que necesitamos una nueva física para explicar esto. Pero bueno, tenemos otra opción que aún es peor, si cabe, y es que algo desconocido por nosotros está expandiendo el universo más rápidamente de lo que nosotros siempre hemos pensado. El problema de todo esto es que, al parecer, al hacer tantas mediciones, no todas van a fallar. Hay que tener en cuenta que el margen de error ya es muy pequeño. Es como medir una distancia de una estrella a otra, tomar ese margen de error y hacerlo mil veces más, con mil estrellas más. Es muy complicado fallar, porque ya lo hemos hecho mil veces. Los científicos creen, muchos de ellos, que es algo que tiene que ver con la materia oscura y la energía oscura. Todo eso relacionado con según cómo está el universo expandido, o más expandido, perdón, o menos expandido. Es decir, cómo afecta la materia oscura y la energía oscura con el tiempo. Pero esto no coincide con las definiciones de otros científicos, que afirman que hay partículas subatómicas todavía no estudiadas que causan que el universo se expanda cada vez más deprisa. Pero también hay quien dice que esto es culpa de la energía oscura, que es dinámica. Es decir, que varía a medida que el universo se expande. Lo habíamos comentado también eso aquí en Atraviesa lo Desconocido, lo de la energía oscura dinámica. Pero también hay otros científicos que dicen que simplemente es porque las teorías que pretenden explicar el universo, las actuales, hablamos, así como también la teoría de la relatividad de Einstein, están completamente incompletas. En cualquier caso, yo creo que lo que queda claro es que nos falta mucho, muchísimo, para saber cuál es el destino del universo. Y aunque efectivamente los científicos se están esforzando mucho con esto, por ahora no se atisba luz en el horizonte con la expansión del universo y sigue siendo todavía un gran misterio. En fin, gracias por estar ahí y nos vemos como siempre aquí en el siguiente programa en Atraviesa lo Desconocido. Hasta la próxima.